Bienvenido a una voz noticias, las noticias del metal nacional e internacional, aquí, tan solo en dos minutos, cronómetros en el aire, ahora. Metallica y Deggy Gaga se subieron juntos al escenario en la 59 edición de los premios Gravi, realizada en la noche del pasado 12 de febrero. Steel Panther presenta en el video de Puntum Boomerang, Puntum Boomerang es el nuevo videoclip de Steel Panther adelanto de su nuevo trabajo de estudio. Dragon Fork revelan los detalles de su nuevo disco, la banda británica de Power Metal Dragon Fork ha revelado los detalles de su nuevo álbum de estudio, Raging Infinity, y será lanzado a través de Air Music el 19 de mayo del 17 en formato CD, LP digital y una edición especial CD más DVD. Megadeth recibió el primer Grammy de su historia a la mejor interpretación de metal, pero lo insólito es que al momento de recibir el premio, la orquesta tocó un arreglo de máster de los papeles de metal. Dimmu Borgin está oficialmente en el estudio, la banda noruega de black metal sinfónico Dimmu Borgin parece que cumplirá su promesa de disco nuevo para el 2017. El grupo ya había prometido para el 2016, parece que cumplirá su promesa en este 2017. A tenor de las imágenes publicadas en las redes sociales en las que confirman que ya se encuentran oficialmente en estudio. Esto ha sido una buena noticia, si quieren síganos, suscríbanse, denle like a todo esto, nos vemos la próxima. ¡Gracias!